¡Buenísimos días! ¡Buenos días! ¡Here we go! ¡Here we go! Bienvenidos todos y todas. ¡One, two, three! ¡Dentro! Increíble. ¿Qué tal? Haces bote muy dormidito, ¿eh? No, en realidad me he despertado ya hace una hora y media, más o menos. Algo así. Ya llevo un rato despierto, la verdad. Pero bueno, no me he tomado un café, me he tomado un colacao y tirando. He pensado en eso. Cuando dijimos que invitaríamos a Carchez al café, que por cierto, te agradezco enormemente, de verdad, pues eso, que tengas tiempo para nosotros. Hay muchísima gente que nos ve y sé que muchos son de tu comunidad. Lo agradezco enormemente que estés aquí charlando. De verdad que yo y todo el chat, todo el chatillo, te lo agradecemos mucho. Entonces me dijeron que a ti no te diera café, que tú eras más de colacao. Sí. Entonces, como aquí tenemos tazas personalizadas siempre, pues... De hecho, esta, que se ve en modo espejo, se ve en modo espejo, pero ahí pone... ¿Qué va? Ah, vale, sí, es verdad, se te ve en el OBS, es verdad. Tim Colacao. Ah, pero está bien. Lo guay de los podcasts es que hay secciones que hacemos con la gente. Y contigo, de todas las secciones que hacemos, contigo haré dos. Una es el Café Express, luego te explico. Para ver qué grado de compatibilidad tenemos tú y yo, a pesar de la diferencia de edad. Bueno, tampoco tanta, son 10 años, cuidado, tampoco... No, menos, son 9. Tengo 20, 10 años, no. 10 años. ¿Me estás tirando los tejos? A ver, tampoco nos pasemos aquí en un momento. Déjame un momento que me entre el agua, ¿sabes? Un momento, espérate. Joder. Se me pasa el cajón. Joder, se me, vamos, se me ha quedado aquí atorado en el pecho, digo, hostia. Y la última sección que te haré, que es así, es un poco más comprometida, cuando ya tengamos confianza, es el Café Bombón, que te haré tres preguntas muy comprometidas, que se las hago a todos los que vienen. Y de esas tres, una tienes que responder la verdadera y dos falsas. Vale. Y no se dice cuál es cuál. ¿Estás ready, papu? Buah, estoy ready, pero vamos. ¿Has escuchado? No lo habrás escuchado, porque tienes mucho tiempo para rolear y todo. La canción de los sheriff mortos. Ah, sí, he visto que detuvieron a tu personaje, que yo dije, no puede ser. Digo, porque en el idioclip la apuñala uno. Sí, o sea, yo con mi personaje te hago resumen rápido, porque con Kiambon no habrá seguido mucho. Pero mi personaje y el sheriff... No te creas, ¿eh? Que el Kiambon me gusta mucho. ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 me gusta mucho como personaje, muy divertido. Ay, tonto, esto sí que no me lo he hablado para nada. Sí, sí, no, no. Claro, antes con Musa y Greco, al ser los dos de policía, pues teníamos muchísimos roles. Y a mí me flipaba como comisario, como role y todo. Jamás me hubiera imaginado en el Face Reveal que serías tan joven por cómo roleabas. Te lo digo ayer. La vocecilla. Incluso con Osirix hicimos apuestas a que posiblemente fueras, a ver, no policía en la vida real, pero que tuvieras conocimientos porque era todo la forma de rolear. A mí me flipaba, ¿eh? Te tenía como un modelo de role. En cambio, Conway o Volkov, en role, hablamos en role, como siempre, me costaban mucho más. Es como que chocábamos mucho. Al final, el que más estaba en contacto con vosotros era yo. Yo me levantaba a las 10 porque tenía clases y luego cuando terminaba las clases, que era automáticamente abrir TS, abrir el servidor y si no estaba moderando, estaba pendiente de la policía. Tú eras como el más cercano porque estabas un poco entre los altos cargos y entre los bajos rangos. Entonces estabas en medio, nos ayudabas mucho. A mí me diste el ascenso tan esperado con Musa y tal. Y siempre estabas para ayudar y tal. En cambio, era como el más accesible. Era el policía con poder más accesible y por eso te puse en la canción también. Señor Greco, usted siempre me escuchó. Es que claro, no es roleplay. Ha sido mi experiencia y la de muchos. Tú imagino que más tiempo durante muchos meses. Y ha sido como una familia, he aprendido muchísimo, he conocido gente estupenda. A día de hoy puedo estar haciendo un podcast con una persona que tiene a día de hoy 200.000 en Twitter. Más de 200, creo que vas por 210 ya. ¿Cómo compaginas todo? O sea, el crecimiento de no ser conocido. A tener todas las redes disparadísimas y siguiendo, subiendo. No, es jodido. A ver, se saca tiempo. Pero sí que es cierto que muchas veces me pasa el típico, el síndrome del estudiante. El otro día lo comentaba en directo. Lo que es, joder, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer. Te agustias, te entra la ansiedad y de repente dices, joder, me he tirado una hora diciendo, tengo muchas cosas que hacer, pero no he hecho nada. Y la has perdido. Si te organizas bien, yo creo que sí que te atiempo un poquillo a todo. Vamos a hablar un poco de Spain RP, ¿vale? Lo siento, Chad. Yo también voy a llorar, es lo que hay, hay que hablarlo. Yo comienzo a streamear en Spain, Karchez todavía no streameaba, pero había mucho hype, porque obviamente tenías un rol muy interesante, la gente estaba esperando que streameases, verte rolear y todo. Y tú comenzaste más tarde, ¿cómo fue el, cómo te planteas tú el, venga, llevo mucho tiempo roleando, estabas en staff, estabas roleando y estabas estudiando también, cómo compaginas todo eso y cómo tú decides, venga, voy a empezar a mostrar mi historia. A ver, el tema surge de, además pasa porque yo tenía muchas ganas, me acuerdo que yo tenía muchas ganas de hacer un rol de funeral en Spain. Nunca habíamos hecho uno y dije, joder, digo, macho, digo, ahora que podemos, digo, y encima va a haber gente viéndolo, digo, si montamos algo guapo va a quedar espectacular. Y empecé a montar un rol de funeral justo porque a mí se me fue la SSD, bueno, la SSD no, la RAM del portátil se me fastidió. Por eso a Greco no se le conocía tanto al principio. Yo pasé tres semanas que solamente contestaba tickets. Claro, era moderador y yo solamente contestaba tickets. Y de repente de un día para otro aparece Greco y la gente pensaba, ¿y este quién cojones es? ¿Sabes? Y dije, cuando vuelva quiero hacer el rol del puto funeral, lo voy a montar porque va a quedar bien. Lo puse, hice el rol del funeral y de repente, porque por más que nada proteger mi seguridad, me creé otra cuenta por si acaso. Digo, porque, joder, aquí la gente, digo, Rebon ya está con casi 100.000 seguidores, Monbon ya estaba con 50.000 y acabábamos de empezar todo lo que era Spain, realmente a que la gente no se empezase a ver, ¿sabes? Y yo por si acaso dije, joder, me da pánico, voy a crearme una cuenta para ti. Te asustaste, te tenías miedo. Claro. Y de la nada me empezó a seguir gente, me empezó a seguir gente y me acuerdo que a los tres días se lo fui a contar a mis padres y decir, tengo 1.000 seguidores en una cuenta, que por aquel entonces yo dije, 1.000 seguidores, ¿dónde coño vas? Además de golpe, en apenas dos días. Claro, dije, porque yo empecé, el primer directo creo que lo hice cuando ya había 20.000 seguidores en Twitter y fue cuando dije, voy a probar un día. Yo me acuerdo que en ese momento streameábamos poquitos, yo tenía los permisos de hacía poco, streameaba yo, de los que yo conozco, seguro que había antes gente tipo Felicity y así. Pero comencé a streamear yo, luego de mi entorno empezó Leónidas y luego a las semanas o a los meses empezó Carjet y fue como boom, nos robó, que lo entiendo, nos robó no, obviamente, pero que se llevó todas las visitas. A mí sinceramente me pasa mucho el quedarme así como chiquillo en la silla porque no me lo creo, sinceramente. O sea, es muy raro. Bueno, creo que a ti también te pasará porque también has crecido a un ritmo súper alto y es surrealista echar la mirada para atrás y decir, ostras, lo que ha pasado aquí. Yo voy a hacer ahora, ahora en febrero va a hacer un año. Estuve roleando en otros servers, empecé en YouTube a crear contenido así, pero desde cero suscriptores, o sea, desde cero suscriptores subir un vídeo de Musa y decir, si alguien lo ve y le gusta, pues mira, y empecé a crecer. Luego vino el boom de Auron, yo ahí tenía como 20.000 suscriptores en YouTube, que ya era bastante para mí. Y vino Auron, el tema de la policía, el tema de todos los roles con Rebón y tal, y ahí sí que se disparó muchísimo. Yo soy mucho más de, pero en la vida general también, soy mucho más de comicidad, de diversión y tal, entonces me costaría mucho. Yo no podría rolear como malandro o como un rol serio como podrías hacer tú, así más rollo cinematográfico. Y pues tú eres todo lo contrario, o sea, tú eres muy, para mi gusto, muy buen roleador a nivel serio, pues tipo Reborn, tipo todos los que rolean en plan algo más realista. Y yo no podría, a mí me das un rol de un tío que está en una mafia y a los tres días me pasaría como Sirix, que necesitaría un CK porque no me sentiría yo mismo. Claro, es que es jodido. Cuando tienes en el pecho el ser policía o el un tipo de rol y lo tienes muy intrínseco porque realmente te apasiona y lo disfrutas, cuando cambias a otra cosa es muy complicado, es muy difícil. La gente se piensa que a lo mejor ser policía a ser malandro es un jodido porque es muy fácil porque dices, pues ahora te vas a desatar. Sí y no, hay gente que no puede, hay gente que le cuesta mucho. Yo sigo teniendo la vena. Y tú, ahora que estás en tema de Merriweather, Mafia y ese sí, ¿qué prefieres? Igual es pronto todavía, pero ¿qué preferirías? Para mí el rol con el que probablemente más te diviertas y más adrenalina te genera sea el de malandro porque es normal. Realmente puedes perder muchas cosas, de un día para otro te pueden joder y a tomar por saco, ya te han dejado endeudado para un mes. Pero para mí, o sea, a mí me pasa que yo el problema es que tengo la policía metida ya, ¿sabes? A mí la policía es algo que no, que es que a mí no se me saca de ello. Es que a mí la policía no puedo con ella, es demasiado para mí, es mi bebé, por así decirlo. ¿Cuándo comenzaste a rolear tú? Ya no en España, o sea, ¿tú cómo conoces el roleplay? Más o menos cuándo fue y cómo. Yo el roleplay lo empecé a ver en 2019, justo antes de, pues en mayo, y me acuerdo de que yo iba, yo estaba tan enganchado al roleplay, yo veía a Canecro, que Canecro en aquella época le dio por rolear. Y me acuerdo que iba en el metro viéndole rolear, que digo, como se me corte ahora, digo, me cago en todo. Y nada, me enganché, descubrí que Spain tenía la white list abierta para pasar entrevista y dije, venga, vamos a ver. Y me acuerdo que la primera vez suspendí la entrevista y luego ya la segunda la probé y ya empecé. Y empecé en Spain, luego también he probado más servidores, pero me terminé quedando más en Spain. Antes hemos hablado del tema de familia, que has dicho, ah, que tengo mil personas tal. ¿Cómo tu familia, o sea, te apoya desde el principio o al principio fue un poco, ah, y estas cosas? El tema es que mis padres no tenían ni puta idea. Mis padres lo único que supieron es que yo tenía una cuenta de Twitter con seguidores. Y de repente empezaron a verlo. Pero ellos no tenían ni puta idea de lo que yo estaba haciendo de cuando me empecé, por ejemplo, a preparar los directos. A mis padres fue una sorpresa y no sabían ni la plataforma. Les tuve que decir dónde lo iba a hacer el primer directo y cómo lo iba a hacer. Se lo tuve que explicar esa misma tarde. Lo vieron y me dijeron, ¿qué coño haces que no me has dicho? Mis padres son, la verdad, yo les quiero mucho, pero son muchos de así, de decirme, no me lo has dicho. Digo, te he dicho hace un mes que tengo 10.000 seguidores en Twitter. Dijo, ¿cómo que no te he dicho nada? ¿Sabes? Pero se quedaron flipando de que cuando en el primer directo tuve un pico, llegué, me acuerdo mucho de que tuve de media 3.000 y pico personas. Eso que me tiré. Pero es que durante el roleplay tuve 5.000 personas de media. Y creo que llegamos a un pico de 5.500 y eso en el primer directo, teniendo 30.000 seguidores, que yo no me esperaba para nada todo eso. ¿Sabes? Y mis padres no se esperaban para nada el coger y decir, ponte que voy a hacer esto, ayúdame. ¿Sabes? Y claro, y mucho menos imaginarse que un chaval con un portátil de mierda, porque las cosas como son, ese portátil me había dado más gebraderos de cabeza que cosas buenas, que de repente pudiese hacer eso. Porque yo me acuerdo que estaba literalmente leyendo el chat con el móvil. Y mantado, bueno, y mantado en el chat. Karchez, ¿quieres decirle algo ahora que estás aquí en la tarima? Pasa, bebé. Para cambiar un poco la dinámica esta de preguntas y que no te sientas tan atacado. Vamos a hacer la primera sección, chat. La primera sección es Café Express. Es coronados y coronadas, necros y necras, cuervos y cuervas, e imantados locos y locas que estáis por ahí. Vamos con Café Express. Está chula, eh. Te diré, una familia, haremos la cuenta atrás así. Una, dos, tres, y al cuatro respondemos los dos. No sé si hay mucho delay. No, 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 yo a ti te veo de locos, eh. ¿De cocos? De cocos, sí, sí. La primera es complicadilla, ¿vale? Vamos a decir una marca de memorias de USB. Venga, una, dos, tres. Kingston. ¡Mierda! ¿El EG hace memorias de USB? Creo que sí, creo que hace USB. Bueno, esta era difícil, ¿vale? Cero puntos, no pasa nada. Vamos a decir una marca de botas de fútbol. Venga. Una, dos, tres. Nike. ¡Noooo! ¿Cómo? Si es un 50-50. ¿Pero? 50-50. Pero Nike. ¡Ali rastro Nike! ¡Ali rastro Nike! ¿Cómo que Nike? ¡No! Era más, era más curta. Nike, más curta. Más fácil. Pero que era igual eso. ¿Quién lleva Messi? Adidas, ya está. Tomé por el culo. Cero puntos, Karchez. Me estoy decepcionando. Pues ahora quedan las más chungas. Vamos a seguir. Si no, no terminamos. Una marca, y aquí me vas a matar porque la he hecho yo y no me sé ninguna, de altavoces. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Vosé! ¡A la de coño! ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien! ¡No me voy a decirte yo! ¡Hay un cantante! ¡Un puto cantante! ¡Bless! Hemos fallado la de Nike y Adidas y acertamos esta, que hay mil altavoces. Increíble, un punto. Faltan dos. Una marca de frigoríficos. Una, dos, tres. LG. ¡Grande, grande, grande! Vamos a por la última. Vamos con una marca de insecticida. Una, dos, tres. ¡Raid! ¡Gale! Oye, pues tres puntos. Nos ponemos en tercera posición. Pues ya está, dejamos la sección por ahora. El tema de los directos, que antes lo hemos dicho también, el hacer directos en lugares abiertos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo comienzas a hacerlo? Realmente surgió al aire libre, creo que el primero que hice fue el de la nieve. ¿Juraría? Sí. Que fue porque dije, ¡fuah! Esto está muy guapo. Es una GoPro, ¿no? Sí, ahora tengo una GoPro, pero por ejemplo, el primer día lo hice simplemente con la cámara del móvil y dije, joder, es que esto está muy chulo. El poder coger y decir, me les llevo a cualquier sitio. Y que te da una libertad de eso, de coger y decir, coño, ¿qué os apetece que hagamos hoy? Pues mira, vámonos a este sitio. Me apetece que vayamos a este sitio y no lo pasamos juntos. ¿Qué complicaciones tiene el hacerlo al aire libre? El tema de la conexión y todo así, ¿te da mucho problema? Sí, el otro día me dio, por ejemplo, si te metes a un interior, ¡fah! Claro, porque como se te vaya el internet o se te vaya la conexión, la has cagado. Al día de hoy, una pregunta interesante. Con todo el crecimiento, lo que estás aumentando progresivamente y que sigues en aumento, a día de hoy, ahora mismo, del 1 al 10 en Twitch, ¿cómo te identificas? ¿Qué te sientes? Yo no diría que 10 porque siempre hay margen de mejora, pero realmente si miras para atrás hacia adelante, ¡joder! Un sobresaliente mínimo. Excelente. Que no hay que olvidar que hace un año no era nadie, ¿sabes? Y ahora mismo la gente me quiere ver cómo me tiño el pelo, por ejemplo. Una pregunta interesante y un poco complicada. Karchev, como persona, ¿qué tiene en común con Greco y qué tiene en común con Derrick? ¿O no tiene nada en común? ¿O es algo totalmente creado para rolear? Con Greco más. Derrick es un personaje que me senté y dije, voy a hacerle un fumbao de la cabeza. Pero Greco es más. Greco es más parecido en cuanto a lealtad y en cuanto al tipo de carácter de que yo puedo estar muy serio en un momento y, joder, si no es momento de estar serio, yo me puedo estar echando analizas en un momento, ¿sabes? Sobre todo esas son las dos cosas más… porque con Derrick es menos. Con Derrick es más, yo creo, más el tema de… Más tumbao. No, exacto. Y que el tío es muy calculador en ese sentido. ¿Conoces a alguien en persona físicamente de Spain Infames? ¿Algún roleador y tal? Sí. Sí, sí, sí. Sí, conozco en persona. Lo que pasa es que por eso, porque no sé si tampoco lo han comentado, pues tampoco voy a… decirlo aquí públicamente porque no sé si ellos lo han comentado, pero sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. ¿Tu rol más divertido como Greco o uno de los roles o dos o tres roles que recuerdes así que te lo hayas pasado en grande? Debe haber muchos, imagino. Te diría que con Greco ni siquiera lo estaba en… no nos conocía nadie. En Spain era diciembre de 2019 y fue una noche que estaba roleando con el francés y con la pareja del francés, o sea, con Lupo y con Gilles. Y literalmente pasó que habían tenido una discusión y la papa se había emborrachado estando embarazada. Y tuvo un accidente cuando le estaba persiguiendo a la policía yendo borracha por el norte, de vueltas de campana, y se había quedado inconsciente. Y era yo el patrulla que les persiguía y estando embarazada. Total, acojonados, digo, hija de puta, capaces estas. Yo estaba pensando, digo, capaces estas de rolear un aborto, la desgraciada. Digo, y me mata aquí a los dos bebés, digo, la mato. Y digo, sube la patrulla y la llevamos cagando hostias al hospital. ¿Qué pasó? Yo pensaba, no te estrelles ahora, no te estrelles ahora, no te estrelles ahora. A mitad de camino, tres vueltas de campana. Digo, no, escucha, roleé. El estar inconsciente porque no tenía cara de cómo seguir roleando. No sabías qué hacer. No sabía qué hacer. Me quedé callao, yo dije, nada, barra tú estaría inconsciente. Y ya está, hay que rolear ellos. Digo, no puedo más. Y te limpias las manos. Ojo, es una liada eso. Dios, que digo, acaba de, casi se mata, digo, y ahora se acaba de hostiar otra vez. Digo, no puedo, yo me quedé callao. De locos, ¿alguna anécdota graciosa del hecho de ser tan conocido? Por ejemplo, algún familiar o amigo lejano o primo que te haya dicho, tío, he acabado viendo tu canal que me salían recomendados. Coño, ¿qué haces haciendo stream? ¿Algo así? Mi prima, un día estaba viendo a Auron en directo en Among Us y justo coincidió de que ese día me había invitado a Auron y de repente me dice, coño. ¿Eres tú? ¿Es tu chavo? Si ese es mi primo. ¿Cómo es el tema de jugar con Auron? ¿Cómo se pone en contacto contigo y decir, mira, Cache, vamos a hacer esto? ¿Te quieres venir? Pues es muy familiar y es muy sencillo. Simplemente, oye, ¿te quieres apuntar a esta tarde esto? Y yo tiro para adelante. Normalmente, ha habido veces que me ha pasado de coger y decir, joder, me has pillado en la ducha, no he podido contestar, ¿sabes? Pero sí que es cierto de que es muy familiar en ese sentido de coger y decirte, ¿te quieres venir? Y ya está. Y tiramos para adelante. Ya no, vamos. Vamos a la raíz. ¿El personaje de Musa? Porque yo esto nunca te lo he preguntado. ¿El personaje de Musa de dónde surgió? ¿Cómo te surgió la idea? A ver. Me gusta que me hagas preguntas. Sí, sí, no. Porque yo tenía curiosidad. Porque yo la primera vez que le vi a Musa, yo te voy a ser sincero, ¿eh? La primera vez que le vi a Musa en comisaría, yo dije… ¿Cuándo no eras poli? ¿Cuándo? Cuando no eras poli. Que venía en chanclas con otro africano. Mamadou, buenísimo también. Exactamente. Exactamente. Yo dije, digo, muy bien se le tienen que dar las opos para que a este le meta. Digo, porque es un personaje que, digo, que choca mucho con la filosofía que quería poner yo en la poli, que era una poli seria. El personaje de Musa sale. Yo en mi trabajo, yo he trabajado de noche mucho, mucho tiempo, muchos años. Y con un compañero que éramos como hermanos, empezamos a hacer las bromas de un gombo en la que se avecina. Dice, tú tienes culo de negra, no sé qué. Porque nosotros trabajábamos muchísimo, no sé qué. Y decíamos, o lo tomamos con filosofía divertida o nos vamos a ir. Y empezamos, ah, tú amigo, tú me traes las cajas ahí de dentro y yo pone… Y empezamos a hablar así, todo el mundo se empezó a reír. Y yo justo en esa época estaba entrando en roleplay en mis primeros momentos, que no tenía ningún personaje creado. Y dije, va, pues me voy a crear. Ya que lo he estado practicando, me voy a crear este personaje. Y la esencia pues era eso, ser muy divertido, hacer muchísimas bromas, chistes malos y tal. ¿Qué pasa? Que yo entro a comisaría porque Leonidas era policía y me animó a intentarlo. Y me encuentro al intendente. Mi primer rol con el intendente, llegamos Mamaduyo, dos africanos en chanclas y calcetines. Y bueno, con huellas sabéis cómo es, es un rol muy, muy terco, muy chocante y no se empezó a decir de todo. Tuve que venir el siguiente día, pedir las oposiciones y ahí hice un papelón, me puse lo más serio que pude, aguanté todos los ataques, todos los insultos, me hizo bailar, me hizo cantar y digo, va a salir fatal. Y milagrosamente termina la entrevista y me dice, te voy a poner en pruebas. Pero en plan, no me fío de ti, un pelotal. Y dije, coño, que entraba policía, en serio. Aparte que no es mi acento, o sea, no es como mi pronunciación. Entonces, para mí, leer los derechos, yo rolear con gente neutra era muy fácil, pero para mí, por ejemplo, leer los derechos con un acento que no es el mío e intentar hacerlo serio, para mí era muy complicado. O en radio, cuando narrabamos las persecuciones, las calles y todo, y con tiempo ya sería imposible ni estar en una mafia ni estar por rol. Cuidado, eh, cuidado. Yo cuidado de quien va de trabajador, eh. Cuidado. Pero la Trini, por ejemplo, yo tuve la idea de coger, vamos a decir, vamos a meterle trabajadora. Porque ese tipo de trabajadores realmente son los que más risas te vas a echar, porque dices, joder, saben cuál es su personaje, tío, se van a estar riendo, lo van a estar disfrutando, les vas a estar generando un rol y es que encima te lo vas a pasar bien con ellos, tío. Es que me has dejado sin palabras ahora, esto no me lo esperaba, me ha roto totalmente. No, porque son los, a mí, yo te lo digo sinceramente, son los mejores trabajadores para mí, porque saben, o sea. No son trabajadores que dicen, joder, te la van a poder intentar liar, sino trabajadores que dices, joder, saben, a lo que van, lo van a disfrutar, se lo van a pasar muy bien, tío, y encima tú con ellos también, tío. Es que esto me lo han planteado mucho, en plan, yo con Kiambu creo que tengo un buen personaje. Mi comienzo, te explico rápidamente mi comienzo con Kiambu. Quería hacer otro personaje africano, porque quería seguir desarrollándolo, ya que Spain se forzó un poco a terminar y tal, yo todavía tenía ganas de personaje africano. Claro, Musa había dejado el listón muy alto, muy divertido, ¿cómo lo hago? Y digo, pues lo voy a hacer totalmente viejo. Y los primeros roles, que para mí fue un reto, eran sin hablar el castellano, hablando en Wolof. Wolof es un dialecto que se habla realmente en algunas poblaciones de África. Es como más antiguo, como de zonas más despobladas y así, o más aisladas. Y me aprendí Bocavolario Wolof. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Me llamo tal. ¿Cómo te llamas tú? Lo básico. Y empecé a rolear con gente que no entendía. Y digo, buah, esto me va a durar tres días. Me va a durar tres días, la gente se va a rayar y tal. Y poco a poco, el progreso de mi personaje, la gracia, pues era ir aprendiendo, encontrarme con gente que roleara muy bien para que se buscara la forma de que nos entendiéramos. Primero me arrepentí un poco, tuve el miedo de decir, joder, quizá no debería haberlo hecho. Y ahora me siento como más seguro que con Musa, como que me gusta más y tal. Pero se me ha preguntado mucho, en redes, el tema de meterlo en una mafia y tal. Y por rol, con una persona de 65 años, físicamente no está preparada. Aunque por historia sí, porque por historia ya se ha metido en problemas en grupos armados y así, pero claro, con 65 años, meterlo con una Kalashnikov en medio de una mafia. Pero tener ahí sus roles de, pues soy taxista, pero de vez en cuando me junto con ellos. Ahora voy con los morados. Me han enseñado a disparar y cosas así. Una pregunta muy divertida que me puso Leonidas. Puse, poned vuestras preguntas. Y la pregunta primera que me mandan es de Leonidas y dice, ¿por qué expulsó a Leonidas de la CNP? No, además él lo sabe, que dentro de rol, mi personaje es el suyo, ya habían tenido Riz y Raze de coger y decir, digo, tronco, tómatelo en serio. Decir, por favor, deja, porque además yo era defensor de él. Yo era de los que decía, bueno, venga, vamos a darle chance, vamos a esperar a ver. Pero claro, tú imagínate que te viene un policía con una pistola cromada de oro. Te viene y le vas a echar la bronca y la bronca termina en que el personaje te suelte. Dice, no me tenéis cojones a echar, si soy el mejor puto policía de todas las comisarías, que me tendría que dar hasta el norte, que soy el puto Sherry. Yo soy el puto Sherry, a mí no me van a echar, Tete, no me van a echar. Y en la reunión esa, vaciló mucho, ¿no? Sí, sí, no, a ver, lo de la reunión fue en plan la gota que colmó el vaso del personaje, pero realmente el problema fue el cúmulo de que, claro, que se acaba el Pegaso, etcétera, el personaje estaba todo el día haciendo, pues eso, negligencia. Claro, ha muerto un puto recluta. ¿Sabes? Pues creo que salieron tres con suspensión de empleo y sueldo. Y Leonidas fue eso, un cúmulo de cosas que ya dentro de rol Greco cogió y dijo, no puedes seguir así. Es que Leonidas, si tú lo sabes, llegó a un punto en el que eso, como que se veía muy intocable, es verdad que llevaba mucho tiempo, tenía mucha experiencia y tal, pero yo creo también, yo se lo decía como rol, con Musa le decía, vigila tal, porque claro, estás provocando a los superiores tal. Estuvo divertido, tío, a mí me gustaba el personaje de Leonidas, es más, joder, y hablando de Greco y sabiendo que pueden volver personajes que no hayan fallecido, ¿traerías de vuelta a Greco? ¿Hay posibilidades? Es difícil porque hay que tener en cuenta una cosa, se dijo eso, se dijo que en Infames no podía, no podía eso, no podía haber roles repetidos. Pero ya se puede. Es oficial. Ah, ya se puede. A ver, Karcher, yo como experto en contactos y en noticias bomba, Tarko y Sly vinieron y dijeron, que lo explicaron en Discord, pero claro, en Discord ponen cosas todo el día, no puedes estar atento a todo. Tarko y Sly dijeron que personajes que no hubieran fallecido, poniendo una buena historia que tuvieras sentido en plan todo este tiempo, desde que te fuiste hasta que vuelves, que has hecho explicar una buena historia, que podían volver. Entonces, nosotros tenemos la tesitura de traer Musa de vuelta o de momento dejarlo así. Porque claro, si volviéramos todos, sería una cosa, pero traer quizás solamente a Greco o a Musa y que no haya nadie más, es como que se quedaría cojo. Pues fíjate que a mí incluso me gustaría más, tío, que no vuelvan todos los personajes de vuelta. Además, yo lo tengo pensado. Yo si en algún momento, yo lo he dicho, yo si trajes en algún momento a Greco de vuelta, no quiero conocerla más que dos personas. Es que el problema es que yo, lo último que tengo entendido, es que leí un mensaje de Raidencio diciendo que no se podían volver personajes. Pues Tarco y Israel que vinieron. Entonces me habré confundido yo. La semana pasada tuvimos, fue la semana pasada, sí, que vino Vetra y hablamos pues de todo. Vetra también, una persona como tú, pues que no tiene problema en hablar de todo. Y bueno, se ha criticado mucho Infames, se ha comparado mucho con Spain, que el tema ya le cansaba, que él entiende la magia de Spain, pero claro, él está dejándose la vida por Infames, están actualizándolo día a día, se van a venir muchas cosas y poco a poco el servidor acabará siendo, bueno, un servidor genial. Yo, Infames, yo lo veo como un servidor con un potencial enorme y lo digo públicamente, también lo digo en privado, a la gente con la que he hablado. Tengo dos preguntas más de todo lo que me han dicho en Twitter y tal. Yo lo que tú me digas, eres tú el host. Pues mira, dos preguntas más, la sección final que es el café bombón, que es muy salseante y puede estar divertida. Y ya luego hago el sorteo, tú te puedes quedar para el sorteo o te puedes ir como tú quieras. ¿Planes de futuro a día de hoy a nivel de creación de contenido? A ver, a día a día es más un dejarse llevar un poco, porque tampoco se puede planificar mucho, porque hay muchas veces que de repente un día de la noche a la mañana te surge algo y dices, buah, esto estaba guapo, quiero hacerlo. Pero sí que es verdad, que ya lo he dicho en mi canal además, que me gustaría eso, el hacer de vez en cuando, yo qué sé, cada semana, cada mes, a lo mejor, cada dos semanas, el un eventillo, ese tipo de cosas. A mí me mola hacer ese tipo de contenido, es decir, vamos a hacer algo distinto, tío. Me parece bien. La última pregunta que tengo. ¿En todo este tiempo has tenido algún momento de bajón de decir, uff, tengo que dejar de hacer streams? Porque te hayas agobiado por algún motivo o algo. Dejar de hacer streams nunca me lo he planteado, nunca además. Pero sí que me ha pasado de coger y decir, uff, hoy no puedo, hoy no puedo porque hoy no me encuentro bien, de decir, hoy estoy apagado, porque además como soy una persona bastante... O sea, a mí me pasa mucho que además, y lo van a notar sobre todo, me pasa mucho de que en estas fechas ya están acabando, ¿vale? Pero estas fechas me sientan fatal. Me sientan fatal a nivel anímico de que no puedo con mi cuerpo, estoy agotado todo el día, duermo mal, duermo mucho pero duermo mal. Es horroroso para mí estas fechas. Y sí que es cierto que ha habido días sobre todo estos últimos tiempos de decir, no puedo hacerlo, voy a dejarlo por hoy. Mañana ya complemento, ya hago más cosas, pero tengo que hoy no puedo hacerlo porque estoy reventado. Es que no les voy a ofrecer el contenido que merecen. Pero dejarlo, no, la verdad es que no. Pues por mi parte, carches, ya estaría. Tengo la sección final. La sección final se llama Café Bomb Bomb. Bomb Bomb, dos bombas y una verdad. Café Bomb, bueno, es igual. Vamos con la intro. Y esta intro se escucha un poco alta, creo. Si queréis bajarle un poquillo ahí a los altavoces, para que no os ensordéis. Y vamos con Café Bomb Bomb y con esto terminaremos. Café Bomb. Está chula, está muy chula. A mí me gustan. Esto es un canal. A charavillas me gustan. Le vamos a realizar a carches tres preguntas comprometidas las tres. Esta sección se la hacemos a todo el mundo y todo el mundo lo hace, ¿vale? Tranquilidad, no es porque ha venido a él. De esas tres, una tiene que ser cierta. Una tiene que ser cierta. Y el resto pueden ser falsas. Y no diremos cuál es cuál. En el caso que responda a las tres ciertas y lo admita, puede realizarme una pregunta a mí comprometidísima, normal y corriente, personal, no me importa. Estoy abierto. Estoy abierto para ti, baby. Vamos con las tres preguntas. Te las digo las tres primero. Primera pregunta del Café Bomb Bomb. ¿Con quién no te gustaría rolear o no te gusta haber roleado? ¿En un pasado o en futuro? ¿Con quién no rolearías? ¿Con cuántas personas has mantenido relaciones íntimas? Joder, ¿no? Y tercera, ¿has sentido o sientes algún tipo de atracción hacia algún streamer youtuber conocido? Bueno, estoy meditando. O sea, tengo las respuestas, pero estoy pensando en si ir a tumba abierta o no. La primera pregunta. No me sé su nombre o C, pero Juanito de las Torres de Andalucía. El que me siga en rol lo entiende. Y sabe que es real. Pero vamos a abrir el abanico en general y vamos a poner youtuber, streamer en general. No, no. Y es real. No, sinceramente no. Y es verdadera. ¿Ni por imantado? No siento mucho imantado, tronco. No, es que te voy a hacer la pregunta. Es que ahora estoy pensando. No me esperaba que respondieras las tres, eh, Karcher. Bueno, pues la pregunta más top que puedo hacerle a Karcher que es con cuántas personas has mantenido relaciones íntimas. ¿Pero a qué le llamamos relaciones íntimas? Cuidado, porque un besito... Yo me refería a ser el delicioso. Fua. Sea lo que sea, Karcher. La gente te quiere mucho, tanto si es mucho como si es poco como si es normal. La gente te apoyará. Puedes decirlo sin miedo. Leónidas dijo que cero. Gaps dijo que quince. Va a llamar a mi representante. Va a llamar a mi representante. ¿Tiene representante en serio? Por favor. Escúchame. Hola, mamá. ¿Estás viendo esto? La entrevista. Del uno al diez, ¿cuántas hostias me das? Vale. Vale, sí, sí, exagerado. Ya, luego hablamos. Si aparezco luego con la cara roja, ya me doy cuenta. Yo no quiero problemas con tu madre. Tampoco quiero que te ponga en un compromiso la pregunta. Di una mentira y ya está. Y lo dejamos así. No hay problema. No, no, no. Te voy a hacer la pregunta. Con tres personas. Te voy a hacer la pregunta. Jódete. Es real. Tres personas. Yo voy a tumba abierta, macho. Corazones coreanos para ti, Karcher. Yo voy a saco. Efectito. Dice don. No. No. Vale, tengo que preguntar. Te la voy a devolver. ¿Con cuántas personas has mantenido relaciones íntimas? Te la devuelvo. Hostia. Espera, 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 que me está... Me llega por el pinganillo. Cuidado. Espérate que me llega por el pinganillo. ¿Tu representante tiene una pregunta mejor? Espérate, espérate. Sí, 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 sí. ¿Me está llegando por el pinganillo? ¿Confirmamos a central? Me está llegando por el pinganillo por aquí, llamado Discord. Una pregunta muy buena. Me está entrando calor, Karcher. ¿Te han pillado en algún momento terceras personas en el delicioso? ¿Seguro? ¿Quieres ser tu pregunta final? Pero a ver, ¿qué entendemos por pillar? Voy a hacer como tú. ¿Qué entendemos por pillar? En plan... Por pillar de decir, uy, no es lo que parece, estamos jugando al pressing catch. ¿Sabes? No es lo que parece, estamos jugando al pressing catch. El 619 de Rey Misterio, ¿eh? 619, me quitas el 1 y cuidado. Número bajo. Creo que en el momento pleno del delicioso, creo que no. En proceso de calentamiento global, sí. Y después, también. Yo creo que después tiene que ser más jodido. Tú imagínate, en plan, hostia, la puerta. Que salís los dos tapados con la toalla, ahí no hay pressing catch que valga. Pero en lo que es el pleno proceso, no. Tampoco soy muy loco de hacerlo en todos lados así, en plan... No, ya no me... Pero sí, antes y después sí. Y es muy incómodo. Joder, es que no tendría que ser tabú para mí. Obviamente tienes la intimidad, ¿sabes? Y hay que guardar la intimidad, ya no solo la tuya propia, sino la de otras personas. Pero es un tema que es eso, tío. Es como, joder, que es algo bien normal, tío. Y también tenemos una responsabilidad que sí que es cierto, que nos sigue mucha gente que a lo mejor es pequeña, ¿sabes? Y que nos ven de una manera... Yo siempre lo digo, digo, joder, a mí no me tenéis que idolatrar, tío. Me tenéis que ver con una persona más, claro. Pero sí que es cierto que tenemos cierta responsabilidad. Ey, está muy cómodo, Carche. No me lo esperaba para nada. A mí, bueno. No me esperaba para nada. O sea, sí que sé que eres buena gente y tal, pero al no tener confianza, digo, estaremos un poco cortados y tal. Te he visto muy cercano, muy abierto. Vaya. Pues nada, yo creo que con esto ya finalizamos el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los coronados y coronadas que han venido muchísimos de tu comunidad. Muchísimas gracias, se agradece. Sobre todo a ti, Carche. Tienes una comunidad de 10. Aunque la mía es mejor, pero... Vaya. Da gusto cuando alguien crea una comunidad. Yo creo que la mía, que es lo que estoy intentando crear, es súper sana. Si hay alguna toxicidad, acabamos rápidamente. Todo el mundo lo tiene claro. Creo que la tuya también y la de mucha gente que streameamos. Estamos creando comunidades súper, súper sanas. Y es un placer. No sé si quieres decir algo más. Yo, por mi parte... Sí, la verdad es que sí, muy cómodo. La verdad, muchas gracias a ti por invitarme, Tito. A toda tu comunidad por recibirme también. A todos los míos que os habéis venido para acá, pues eso. Muchas gracias por haberme acompañado. Un besazo muy fuerte a todos. La verdad. Y nada, simplemente pues eso. No sé qué más añadir. Un besazo. Muchas gracias. De vuelta por invitarme. Gracias a ti, Carche. De verdad. Un placer tenerte. Y que sigas con muchísimo éxito. Coño, igual que tú. Un besazo de un ratito. Luego hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!